Hoy es 28 de julio y en UCI Noticias queremos rendirle homenaje a esos peruanos emprendedores que solo pueden llenarnos de orgullo. En esta ocasión hemos visitado a Freddy Urteaga Goldstein, gerente administrativo de Industrias Gorac, limeño de nacimiento y cajamarquino de corazón. Freddy nos cuenta los inicios de este gran emprendimiento. Allá por la década del 70 muchos empresarios decidieron hacer fuga de capitales. En este caso la familia decidió apostar por hacer industria en el Perú. Es así como comienza Industrial Gorac, un local en la primera cuadra de Isabela Católica en La Victoria, una casita de no más de 100 metros cuadrados. Hoy en día podemos decir que parte de nuestro sueño se ha hecho realidad. Hemos logrado que la marca Baronet sea una marca líder en el mercado y de alguna manera seguimos cizando las banderas de la industria nacional. Hacer empresa en nuestro país es todo un desafío, siendo la informalidad uno de los principales obstáculos. La globalización hace mucho más dificultoso el tema de hacer industria, básicamente por dos factores. Primero, la gran informalidad, que es el principal enemigo del desarrollo en nuestro país, donde casi el 70% del mercado laboral está dentro de esa economía oscura. Y el otro factor es el tema tributario, los impuestos que en algunos casos encarecen el desarrollo de la industria. Para la empresa, el compromiso con la sociedad es de vital importancia, un punto clave en la organización. Nos enorgullece de haber sido premiados como la empresa con el mayor alto de índice de empleabilidad a chicos con algún tipo de discapacidad. Inculcaron un nuevo concepto de identificación laboral. Asimismo, nosotros desarrollamos labores y vemos que Industrial Gora es más que un ente económico, un ente productivo. Cuando las personas adquieren un producto Baronet, un porcentaje de ese valor va destinado a las operaciones del colegio vecino. Para alcanzar este sueño fue necesario mucho esfuerzo y nunca, pero nunca, bajar los brazos. No es fácil alcanzar estos sueños. En un principio uno puede sentirse que está muy lejos de lograrlo. Para poder alcanzar este sueño, dos años fui corredor de micro. Me acuerdo mucho mis días de arduo trabajo en la línea 36. Y lo recuerdo con mucho cariño porque me dio esa disciplina, ese tensón por el trabajo. Desarrollar esa psicología porque era, imagínate, trabajar con todo tipo de gente que subía a la unidad. Algunos de buen ánimo, otros de mal ánimo. Y de haber sido estibador en una fábrica de café. Hubo que hacer muchas cosas, muchas labores para llegar hoy en día. Y eso es lo que trato de transmitirles a mis colaboradores. Que no importa el trabajo que uno desarrolle. Lo importante es sentirse activo, sentirse proactivo, útil. Dignificar el trabajo a uno lo dignifica. Nosotros teníamos poco que arriesgar, mucho que ganar. Y se tomó la decisión, creo yo, acertada. Y al cabo de los años este es el resultado. No hay que desmayarse, desfallecer. Los sueños se pueden alcanzar.